¿Qué pasa con los participantes de los participantes de los participantes? Igual cada elección es distinta. Nosotros trabajamos para la elección del 22 de octubre como si las PASO no hubieran acontecido. Porque pensamos que hay que ir a buscar la confianza del votante cada día. Ahora, eso uno leyendo los medios nacionales es porque lo sienten así o es una impronta que le han pedido, digamos. Porque en Buenos Aires lo que dicen los analistas políticos es que a Cambiemos le va muy bien, pero que la bajada de línea es, muchachos, cero triunfalismo, trabajen hasta lo último para tratar de sacarle la mayor diferencia de voto posible a Cristina. No, no. Es una actitud, yo te diría, prácticamente de vida. El triunfalismo, la soberbia, siempre son malos consejeros. Hay que, fundamentalmente en esto, lo que hay que hacer es humilde y saber que uno necesita generarse la confianza del votante, necesita dialogar, necesita que te conozcan y la soberbia te aleja. Básicamente te aleja porque vos ya crees que ganaste, entonces, bueno, ya está. Te relajas. Te relajas. Y viene la sorpresa. Sí, sí. O sea, la bajada de línea es cero relax. Cero soberbia, mucha humildad, mucha cercanía, porque además es lo que nosotros queremos ser, somos. Bueno, ¿y cómo está? Faltan, creo que 48 horas para que cierre, menos de 48 horas para que cierre el periodo de campaña. ¿Cómo está? Cambiemos en misiones, que además, bueno, hoy viene la vicepresidenta de la Nación, mañana viene el ministro del Interior, ha estado el presidente de la Nación, con todo este apoyo del Gabinete Nacional. ¿Qué análisis hace usted de cómo está de cara al domingo? Bueno, la verdad, una final de campaña muy intensa. Arrancamos el lunes pasado con la visita de Mauricio Macri en Iguazú, después tuvo Marcos Peña por un espacio de dos horas en Posadas la semana pasada. Y ahora recibimos hoy a nuestra amiga Gabriela Michetti en Oberá y mañana a Rogelio Frigerio en San Vicente, con la idea de cubrir absolutamente toda la provincia con acciones políticas. Bien, estamos contentos, satisfechos con el trabajo, hemos recorrido de punta a punta la provincia, tanto Luis Pastori como yo, y después el resto de los candidatos se distribuyeron las zonas para tener una campaña más intensa en cada una de sus zonas de influencia. Cuando usted dice estamos bien, ¿con qué expectativa de porcentaje de votos en términos de, por ejemplo, tomando como referencia las PASO, de dar vuelta, de achicar diferencias? ¿Cuál es la expectativa? No, no, estamos bien en el sentido que estamos satisfechos, estamos contentos, hemos hecho una campaña que nos permitió llevar el mensaje de cambio a todos los rincones de la provincia. Ahora, ¿qué va a pasar con la elección? Bueno, eso no lo podemos saber, no tenemos encuesta, nosotros nunca nos habrás visto publicar una encuesta, pues no las tenemos. La gran encuesta fueron las PASO. ¿Por qué digo encuesta? Porque ninguno de los frentes que competimos en Misiones dirimió en las PASO sus candidaturas. Por lo tanto, la ciudadanía y los políticos supimos exactamente cómo pensaba la gente de cada lugar. Eso nos dio la pauta de dónde teníamos que reforzar, dónde no habíamos estado y teníamos que estar. Bueno, y en función de eso, diagramamos toda la estrategia de acción política desde el 15 de agosto en adelante, para cubrir esas zonas que no habíamos tenido tanto acompañamiento. Ahora, teniendo en cuenta eso, hubo dos sorpresas, digamos, a lo mejor no para ustedes, pero sí para mucha gente, que fueron Oberai-Puerto Rico, ¿no? Con un triunfo de Cambiemos, además de Posadas, con más de 20 puntos. Y después hubo, por ejemplo, Puerto Iguazú, donde estuvo Cambiemos muy cerca, San Vicente, con un dato también importante. ¿Cómo espera o qué espera para este domingo en esos pueblos y espera algún otro pueblo sorpresa? No, la verdad que no. Te mentiría si te digo que tengo algún pálpito. Hemos trabajado como para mejorar en todos lados. Tiene expectativa, digamos, pero bueno. Y ahora, bueno, confiamos en que nuestro mensaje haya llegado, en que la gente pueda haber recepcionado a Cambiemos como una alternativa real en la provincia. Pero de cualquier manera, ya tener una encuesta hoy es solo para la ansiedad. Claro. Y es cara, para eso es cara. Además, sí, sí, sí. Simplemente... Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ajustar los detalles. Bueno, tenemos nada más ni nada menos que un acto de cierre con la vicepresidenta. Uno verá que es un lindo desafío y otro acto de cierre en San Vicente con el Ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, que es otro gran desafío. Y después hay que ajustar todo lo que es la fiscalización. La fiscalización no es solamente tener los fiscales, es tener la logística, la comida, las carpetas, los padrones, hacer llegar toda esa información a todos los pueblos de la provincia. Es un trabajo duro. Sí, sí, no, es importante. O sea que terminar la campaña el jueves significa después tener 48 horas de prácticamente sin descanso para tener todos los detalles listos. Ayer estuvo el jefe de la campaña de Cambiemos en misión de Martín Gerling y dijo que, esto mismo que usted está diciendo, todo lo duro, todo este trabajo, pero que después ya se empieza a trabajar para el 2019. ¿Usted ratifica eso? ¿Piensa eso? No, yo tengo la mira puesta en el domingo. Todo mi esfuerzo, toda mi concentración, toda mi atención está puesta en el domingo. Después, veremos, hay tiempo, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Nosotros lo que no podemos hacer es defraudar el mensaje que llevamos para esta elección. Bueno, y respecto al mensaje, bueno, está claro, si se repite más o menos, por lo menos, las elecciones de la PASO, usted va a ser senador nacional. Y allí, desde el oficialismo misionero, oposición a Cambiemos a nivel nacional, sus candidatos, especialmente Maurice Clos, dice que los candidatos de Cambiemos se van a ver obligados a defender las políticas del gobierno nacional. Gobierno nacional que reivindica el pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano. Y dice que en ese caso van a votar en contra de los intereses de misiones. Así que se lo pregunto a usted, ¿qué respuesta tiene esto? Bueno, vamos por parte. Si hubo un periodo en que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores cumplieron a pie juntillas las instrucciones, primero de Néstor Kirchner y segundo de Cristina Kirchner, fue justamente la etapa del kirchnerismo y la renovación. Todos los diputados y senadores de misiones de la renovación fueron absolutamente obedientes a todos los dictados del kirchnerismo. Baste ver cómo votaron la 125, el pacto con Irán, cosas bastante complicadas. Todos los diputados y senadores votaron invariablemente de acuerdo a las instrucciones, porque en ese momento se mandaban instrucciones, no se consensuaban políticas. Eso, pensar de que ahora puede haber diferentes intereses entre la Nación y la provincia, es pensar con la lógica kirchnerista, de quienes han pertenecido a ese esquema. ¿Por qué? Porque ahí se utilizaba el poder nacional para condicionar, para extorsionar a los gobernadores políticamente. Ahora la lógica es totalmente distinta. El presidente le propuso, en la primera reunión que tuvo como presidente, a los 24 gobernadores, trabajar en conjunto. Marcelo, no hay posibilidad de que a la provincia le vaya bien, a ninguna provincia le vaya bien, si le va mal a la Nación. Y no hay ninguna posibilidad de que a la Nación le vaya bien, si sus partes constitutivas, que son las provincias, le va mal. Lo que se está trabajando, y ya no es una expresión de deseo o el primer mensaje del presidente una vez que asumió. Ya pasaron 22 meses de gobierno y se demostró en la práctica, en la acción concreta de todos estos meses, de que el gobierno nacional trabaja en conjunto con las provincias para definir las políticas públicas y todas las cosas se conversan antes. Fíjense que una ley muy discutida, que fue la modificación de ganancias, los encontró en conjunto al gobierno nacional con las provincias en contra de otras expresiones políticas. Ese es un ejemplo de cómo el gobierno nacional le ha planteado a los gobernadores trabajar como un gran equipo. Y se viene haciendo. Por lo tanto, no creo que tengamos que llegar a una situación de esa. Obviamente, nosotros somos representantes de misiones y podemos hacer oír la voz de los intereses de la provincia en todas las instancias posibles. Pero, insisto, no hay posibilidad de que le vaya bien a la provincia si le va mal a la Nación y viceversa. La Nación no puede tener éxito si a sus provincias le va mal. ¿Piensa que habrá algún punto de encuentro, algún consenso sobre ese tema? ¿La reparación de Buenos Aires, que no sea en detrimento de las provincias? Pero ya lo dijo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, lo dijo Marcos Peña, jefe de gabinete, y lo dijo en dos oportunidades en nuestra provincia, Rogelio Frigerio. Que sea cual fuere el resultado del fallo de Buenos Aires, las provincias no van a ver menguada su situación actual. De hecho, cuando San Luis obtuvo un fallo favorable, ninguna provincia vio menguada su coparticipación. Cuando Córdoba tuvo un fallo favorable en la Suprema Corte, y hubo muchos otros reclamos que todavía están tramitándose. No es solamente el de la provincia de Buenos Aires. Y le voy a dar otro ejemplo, que lo deberían conocer quienes están tratando de instalar esta campaña del miedo. La Constitución Nacional, en la cláusula transitoria de 1994, establecía que había que hacer un nuevo régimen de coparticipación. Y que ninguna provincia, a partir de ahí, podía recibir menos de lo que viene recibiendo. Por lo tanto, no hay ninguna chance de que Misiones reciba menos coparticipación. Bueno, usted además es presidente del PRO a nivel nacional, y ahí quiero preguntarle, ¿qué expectativa tienen, por ejemplo, en provincias como la de Santa Fe? El PRO, cambiemos, digamos, sacó muchísimos votos, ganó en el país central, y alguna provincia quedó ahí muy cerca, como la provincia de Santa Fe, hay otra más. ¿Qué esperan para el domingo a nivel nacional? La verdad que tengo datos muy parciales, porque estuve todo el tiempo... En Misiones, en la campaña. No viajé a Buenos Aires prácticamente. En general, hay una expectativa de crecer favorable en distintos lugares, en Santa Fe en particular. Pero bueno, hay que esperar. Bueno, ahora le voy a preguntar, ¿qué se espera, qué se puede esperar después del domingo? Aunque usted me dice que la expectativa hay que esperar, a mí sí, digamos, leo encuestas, yo sí, y todas esas indican que evidentemente el domingo tiene muchas más chances, cambiemos, que es el único partido nacional o la única fuerza nacional que va a estar en todas las provincias, de alzarse con un triunfo importante y con un número de legisladores importantes, ¿qué se puede esperar después del 22 de octubre? Digamos, si se da esto, si se da el triunfo. Nada diferente de lo que hemos vivido estos 22 meses de gobierno. Sí, pero sí la reforma laboral y la impositiva. La reforma laboral no va a haber, lo han desmentido todos los ministros. Va a haber acuerdos sectoriales, como ya se dio con Vaca Muerta en el sector petrolero, como se dio en el sector automotriz o como se dio en el sector de la construcción. Acuerdos puntuales entre los empresarios y los representantes de los trabajadores con el Estado para ver cómo se crean más fuentes de trabajo y cómo se mejora la situación de los trabajadores. Estos sectores claramente están funcionando bien. Hoy la producción petrolera va en aumento, la producción automotriz fue récord de vuelta este año en la venta de autos y también el auge que está teniendo la construcción. Eso va a ser sector por sector. No va a haber una reforma laboral general como fue en la Alianza, por ejemplo. De ninguna manera. Bueno, ¿y la impositiva? La impositiva, sí. El Estado necesita, la Argentina necesita urgente una reforma impositiva. Nosotros la vamos a trabajar sobre tres patas. La primera tiene que ser progresiva, es decir, quienes más ganan y quienes más tienen son los que más tienen que pagar. Segundo, tiene que favorecer claramente al trabajo y a la inversión, porque eso es reproductora de más puestos de trabajo y de mejores condiciones. Y lo tercero, tiene que contemplar la situación de provincias que están castigadas por la coparticipación como es Misiones. Marcelo, Misiones tiene la misma cantidad de habitantes que Chaco y que Corrientes. Estamos exactamente a la misma distancia de los mercados y de los puertos de embarque internacionales. Las tres provincias tenemos límites con países del Mercosur. Nosotros más, Corrientes un poco menos y Chaco menos. Pero las tres provincias tenemos límites. Y sin embargo, Misiones, en el reparto de la ley de coparticipación, recibe un 40% menos que Chaco y un 20% menos que Corrientes. Estas son las cosas que nosotros deberíamos instalar en el debate del federalismo argentino. Y es este gobierno, luego de 20 y pico de años, que tendría que haberse sancionado un régimen nuevo de coparticipación, que corrigiera estas distorsiones que afectan a nuestra provincia puntualmente, como afectan a otras, Buenos Aires, Mendoza, en la otra provincia, recién va a ser el presidente Macri el que le va a proponer a los gobernadores una agenda estructural del federalismo. ¿Y eso tiene que ver con el... ¿Dentro de la nueva ley de régimen fiscal, digamos? ¿También con participación o...? Es pariente. Pariente, van a ir como leyes primas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Son parientes porque tienen muchos puntos en esa relación. Es un tema complejo. No se trató hasta ahora por falta de decisión política, es porque también es un tema complejo. Y porque alguien tiene que resignar, ¿no? Sería la primera vez si alguien resigna algo. Bueno, hay diversos métodos que en su momento se estudiaron, que es redistribuir sobre la base del crecimiento. Lo nuevo, eso sí... Exactamente, dejar la base, porque insisto, ninguna provincia puede recibir menos de lo que recibe. Pero lo nuevo, cambiar el... Sobre lo nuevo, sobre el crecimiento, buscar distintos indicadores que sean objetivos y que vayan redistribuyendo para lograr que ese reparto sea equitativo. Y que nosotros dejemos de perder, digamos. Es que Agoni va a ser senador nacional por la provincia de Misiones, a representar a nuestra provincia allá. ¿Cuáles son los dos o tres temas que entiende, más allá de esto, que son los estructurales a nivel nacional que impactan en todas las provincias de la nuestra también, que específicamente de Misiones hay que trabajar? Bueno, varias cosas. A ver. En primer lugar, Misiones necesita financiar todo el potencial que tiene para transformarlo en realidades concretas. Estamos trabajando sobre una ley de financiamiento de la agricultura familiar, similar a la que existe en Brasil. El modelo brasilero, por lo que el equipo estuvo estudiando, es el más adecuado para que nuestros colonos se queden en las chacras, puedan tener mucho mejor rentabilidad, pero para ello hay que hacer infraestructura, hay que organizarlos, hay que trabajar sobre el marketing, la calidad, etcétera, etcétera. Te doy un solo ejemplo. A ver. Toda la cuenca lechera del Alto Uruguay está produciendo quesos, que son de mucha calidad, pero que le falta organizarse, le falta mayor escala a los productores, le falta tener un buen empaque. Llegar a los mercados. Y llegar a los mercados, pero que compiten con productos que tienen que venir de mil y pico kilómetros, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. Por lo tanto, para autoabastecernos de una cantidad de cosas que hoy, entre comillas, importamos del país central, hay que desenvolver, entre otros aspectos, la economía familiar, porque eso además le da arraigo en la chacra a nuestro colono. También, perdón, hay una introducción. Me impresiona ahora en las vacaciones de julio, ahí cerca de Garuapé hay un puesto sobre la ruta que para una cantidad de gente. Una suerte de Feria Franca. Una suerte de Feria Franca, que todo el mundo paramos ahí. Había una sandía, había unas frutas increíbles. Los dulces. Le digo, ¿y esto de dónde es? De Brasil. Los dulces son de acá, de la chacra misionera. El resto de las frutas estaban trayendo de Brasil. ¿De Brasil? Bueno, por eso estaban en esta temporada. Te voy a tener un ejemplo que es mucho más grosero todavía. La fábrica de jugos de la cooperativa tabacalera de Misiones, que en el marco del proceso de reconversión del tabaco han implementado, se vio obligado este año a importar pomelos de Paraguay, porque no hay suficiente pomelo. Acá en Misiones. En Misiones para cumplir con los contratos que tenían con Coca-Cola. Bueno, podemos seguir hablando un rato de eso, pero dice financiar agricultura familiar. El otro tema es el reequipamiento de la industria madrera. La industria madrera está trabajando en general con un grado de obsolescencia en su equipamiento industrial de 20 años. Y ahora se le abren posibilidades enormes a la industria madrera. Tiene récord de accidentes de trabajo y de juicios laborales. Exacto. Ahora se le abren oportunidades inéditas, como que el 10% de todas las viviendas que financia el Estado Nacional tienen que ser de madera. Claro. Y Misiones y Corrientes son la principal cuenca forestal. Pero Misiones es de lejos la líder en viviendas de madera, en fabricación de viviendas de madera, de mucha calidad. En la zona del Dorado, 9 de Julio, zona que conoces muy bien, hay una empresa, varias empresas que fabrican viviendas que pueden competir con cualquier lugar del mundo. Entonces esto abre un horizonte de demanda para la industria madrera muy importante. El tema de que las casas de madera ahora sí, por fin, después de 30 años de bregar el sector, se pueden hipotecar. En un país donde empieza a haber abundancia de créditos hipotecarios, ahí se le abre otro enorme potencial. Y además te voy a dar un dato nuevo. Está escaseando el cemento por el auge de la obra pública, con lo cual la casa de madera claramente cubre un déficit en la oferta del cemento. Pero para eso hay que tener también una industria competitiva, de calidad, trabajar sobre el diseño, trabajar sobre todo lo que hace a máquinas más sofisticadas. Y eso requiere que el Estado también arbitre los medios para que se pueda reequipar la industria. Es otro tema que vamos a trabajar con normas concretas, con gestiones puntuales ante los bancos, ante el BIS, el Banco Nación, el BIT, etcétera, la Corporación Andina de Fomento. El otro tema es la logística. Misiones, si no resuelve el ferrocarril, si no resuelve el gas, etcétera, va a tener déficit de logística, que son verdaderos cuellos de botella que van a impedir que se pueda desenvolver todo este potencial. Y el otro tema, que ya es más doméstico, tenemos que resolver lo de EMSA. Hoy tenés grandes sectores de la provincia que no tienen luz eléctrica. No tienen luz eléctrica para los hogares, ni tienen luz eléctrica para las industrias. Yo estuve la semana pasada, Andresito, Piñalito, San Antonio, Irigoyen, San Pedro, a cuatro radios fui y no pude hablar porque no había luz eléctrica. Claro, pero eso fue producto de la tormenta, digamos que volcó. Parte, producto de la tormenta, porque además no se hace el mantenimiento de las líneas. EMSA no hace el mantenimiento de las líneas. Y además hay déficit en la transmisión y en la transformación de energía, por ejemplo, para poner nuevas industrias. ¿Y qué solución vislumbra? Un problema de hace años, ¿no? ¿Por dónde pasa el camino de la solución con EMSA? Yo creo que pasa primero por una reorganización empresarial. EMSA tiene que reformularse claramente. Está sobreexcedida en todos los parámetros cuando uno busca empresas que abastecen la distribución en provincias con similar cantidad de habitantes. EMSA tiene mucho más empleados, muchos más gastos administrativos, etc. Y además hacen falta inversiones. Hacen falta inversiones en nuevas líneas, en reforzar las líneas que van sobre todo al Alto Uruguay. ¿Y todo eso dice usted con financiación externa, digamos? Con financiación externa o producto de ahorros o de establecer prioridades en el gasto del presupuesto provincial.